Hola Guerrero Z, soy Frank El día de hoy vamos a seguir con los summons Bueno, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado con mis summons? En la parte donde había pausado todo para ballenear un poco Ok, bueno Este... Por intensidad mía Y estupidez mía Pues me decidí a vendar unos summons y se me olvidó empezar a grabar Pero, si se pueden dar cuenta aquí Pues no fueron unos muy buenos summons Entonces no pasa tanto, ¿no? Este... R's, SR's Y me salió un Bergamo y un Barlot Que ese Barlot, nada más les digo Que se volvió mi Barlot Rainbow Ya tengo Barlot Rainbow, es correcto Y no lo puedo hacer con Awakened porque Sus medallas salen cada vez Quién sabe cuánto en la tienda Entonces es bien difícil Y no puedo hacer el evento Entonces, bueno Algún día si Bandai Namco decide regresar a ese evento Se los agradecería O tal vez en dos años pueda conseguir las siete monedas que necesito Para hacerle a Awakened a Barlot Pero bueno, vamos a seguir Quedan... Bueno, quedan dos summons Hay 110 piedras ahí Entonces, este... A ver No me acuerdo qué más pasó Faltaba este y el gratis Claro, Yamcha solo Obviamente No, excelente summon Ajá Bueno, Yamcha solo, ¿verdad? ¿Eso pasó? Super Saiyan 2 No, Dios mío ¿Por qué seguí haciendo summons? ¿Por qué seguí haciendo summons? Dios Qué horror Una Mike que pude vender El gratis Chanfle Casio Bueno, no De hecho, no Casi nada Pésima combinación de tres Super Saiyan 1 Oh, Dios mío Bullpan, claro Porque Bullpan ya la tengo creo que Rainbow Este Zamasu que no me sirve Y no lo puedo vender Porque pues fue de gratis Broly Ese fue el tercer camino de Broly Y Tranceno Wow Dios mío Ahí decidí aventarme en un nuevo Q A ver si me iba mejor Jejeje Y obviamente creo que no Bueno, está Vegeta No me acuerdo No, no olvidenlo 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 Ahí tampoco me fue bien Dep, 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 dep Ah, ah Qué horror Ese güey ¿También lo vendí? No, al menos ya puedes vender personajes Por monedas No sé Es algo Something, something Obviamente Ese es SuperAndroid Lo amo Tickets Por favor Please 12 tickets de Goku Venía Whis Pero Whis no hace nada Dope Pésimo También Pésimo 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 Todo Qué feos summons Tengo Oigan ¿Cómo le hacen para sacar 4 LRs en un mismo summon? O sea No lo entiendo No entiendo Cómo logran 4 LRs en un mismo summon Tengo 15 Tengo 15 Venía Vegeta solo Y no se fusiona No, no se fusiona Maldita sea Debería ser garantizada la fusión si viene Vegeta solo Pero bueno Qué les digo Nada 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 Qué horror Chalo Mis summons son tan malos Pequetas SuperSaintos También creo que lo vendí Y creo que ahí se acabaron Ahí se acabaron Mis summons en ese momento Sí, decidí ahí ya Decir ya hasta aquí Se acabó Bueno muchachos Pues esos fueron Esa fue mi primer Tanda Fuerte Fuerte De summons Sobre todo por Vegeta Este Y pues F, ¿no? F total Pero bueno chicos Este Pues esperen La reacción A los summons De Alejandro Y a los summons De Botello Que vamos a tener Próximamente Si les gustó el video Muchachos Denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Pues digan ustedes Cómo van con la cantidad De piedras y demás Que digo Seguramente Que me lo dejan en otros videos Pero pues aún así Si no me lo han dicho Díganmelo Muchachos Nunca dejen de levantar Sus manos Para darles energía A Goku Adiós ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?